Hola, bienvenidos a la presentación de los peligros en el hogar y las formas de proteger a su familia. Esta presentación ha sido proporcionada por el financiamiento dado al proyecto de conocimiento sobre plomo del Departamento de Estudios de Salud de la Universidad de Strasburg. Esta presentación ha sido financiada por el Departamento de Salud de Pennsylvania. Las contribuciones a esta presentación han sido hechas por el Dr. Stephen Scheidt, por Sherry Hamilton, por Georgina Achin y por su servidora Paula Scherzi-Ancheles. Hay cinco peligros que pasan más frecuentes en el hogar y queremos tratar de informarles cómo prevenirles. El número uno son las caídas, llevan a la muerte a 6.000 personas al año. El número dos en realidad es envenenamiento, lo tenemos más abajo porque hay más información que queremos darle. Pero el número tres son fuegos y quemaduras, eso lleva 3.000 muertos al año. Luego el número cuatro es ahogo y asfixia, que lleva 1.000 muertos al año. Y el número cinco es ahogamiento por inmersión. El envenenamiento es algo que en verdad es por errores. Y por eso queremos expandirlo en otra presentación para explicar cómo el plomo afecta, envenenando a las personas que ni siquiera se dan cuenta de que existe esta posibilidad de envenenarse del plomo. Es muy imperceptible y por eso queremos hacer una presentación completa sobre eso en otra parte separada. Porque cuatro millones de hogares hay con niños expuestos a altos niveles de plomo. Y medio millón de esos niños entre la edad de uno a cinco años tienen niveles de plomo en la sangre más de 5 microgramos por decilitro. Entonces vamos a enfocarnos ahora en las caídas. Dos y medio millones de personas se caen. Las caídas quizás no son fatales, pero aún así estos adultos entran al hospital y tres cuartos de millón de ellos son admitidos en el hospital. Entonces ya son cosas más serias. Y esos números son grandes para los adultos y aún para los niños es mucho mayor porque el número es casi tres millones de niños al año que son vistos en los hospitales. Dos punto ocho millones para ser exactos. Ocho mil niños son tratados diariamente en los departamentos de emergencia de Estados Unidos. Eso es un número enorme y queremos darles idea de cómo tratar de evitar estas caídas. Evitar que los niños se caigan. Primero hay que ver que jueguen de forma segura. Las caídas en el área de juego son muy frecuentes. Entonces tenemos que tratar de evitar esto, asegurándonos que el área de juego sea segura, que donde jueguen sean áreas suaves y bien mantenidas. Si andan corriendo, que no corran en la tierra, sino que quizás en madera, viruta de madera o arena. Algo mucho más suave que la tierra que puede tener piedras o cosas cortantes también. Asegúrese, asegure más su hogar. Use dispositivos de seguridad en el hogar, tal como guardas en las ventanas para que los niños no abran y se salgan sin que se den cuenta. Especialmente en los pisos altos, segundo piso, tercer piso. Es muy peligroso que los niños quieran sentir el aire puro, abren y se salen. Las puertas de gradas también tienen que estar muy protegidas, especialmente con los pequeños. Tratar de evitar que ellos se vayan a las gradas y todavía no pueden usarlas. Se necesita usar barandas y rieles en las gradas. Porque aún ellos pueden caminar bien, de repente van jugando, van mirando otra cosa. Entonces es necesario que hayan rieles y barandas por si acaso hay algún mal paso que se puedan agarrar. Todas esas cosas pueden evitar que un niño muy activo se lastime al caerse. Mantenga los deportes seguros. Asegúrese que su hijo use todo el equipo posible que pueda hacer su deporte y recreación de una manera más segura. Por ejemplo, cuando andan patinando, usen siempre los protectores de mano para las muñecas, de los codos, de las rodillas, de la cabeza. Y es muy importante la supervisión. Los niños pequeños no se pueden supervisar mientras alguien está distraído, hablando por teléfono, leyendo el periódico o cualquier otra cosa. Tienen que estar las personas adultas siempre supervisando y siempre activos todo el tiempo, sin distraerse con nada. Porque los niños son muy rápidos y pueden lastimarse rápidamente. Entonces, en toda parte donde vayan, asegúrese que está supervisando a los niños 100%. Las caídas en los ancianos también se pueden evitar, especialmente con el ejercicio. Los ancianos no quieren hacer ejercicio porque, claro, es más difícil, cuesta más el cuerpo. Ya no está tan elástico y flexible. Y ellos piensan que el ejercicio al alcanzarlos los está dañando. Entonces, sienten que no deberían de estar haciendo ejercicio porque están mayores. Pero, en realidad, la falta de ejercicio puede hacer que los ancianos se pongan más débiles, especialmente en las piernas. Entonces, eso incrementa la posibilidad de una caída. Entonces, trate de hacer cualquier ejercicio, puede incrementar la fuerza del ejercicio y mejorar el balance, haciendo las caídas menos probables. Otra cosa, tengan cuidado con los medicamentos. Algunas medicinas, cuando están combinadas con otras, pueden causar efectos secundarios, como mareos, soñolencia, y hace que las caídas sean más probables. Entonces, hay que preguntar al doctor o al farmacólogo si le revisa la lista de todos los medicamentos que toma para ver si hay algunos riesgos y pueden cambiarle algún medicamento que no le cause esos efectos secundarios. Mantenga su visión aguda. Si necesita lentes, debe de usarlos siempre y estar actualizándose los lentes, chequeando cada año para asegurarse de que siempre tenga la medida apropiada. Para sus lentes. Elimine los peligros en el hogar. Por ejemplo, la mitad de todas las caídas pasan en el hogar. Una revisión de la seguridad puede identificar algunos cambios. Por ejemplo, evitar cosas que le tropiecen. Recoger las cosas. Vamos a tener una lista más. Aumentar la luz para que puedan ver las gradas bien y todo eso. Tenemos una lista más detallada aquí. Por ejemplo, hay que remover los papeles, los libros, las ropas y zapatos por donde camina. Especialmente si hay varias personas en la casa, hay niños, ellos dejan regados, juguetes y todo. Por ejemplo, hay que exigir de que recojan todo para que los adultos no se caigan. Instale las barandas de mano y las luces en todas las gradas porque los adultos necesitan más luz para poder ver bien y poderse agarrar en sus barandas en caso que haya un mal paso. Remueva las alfombras pequeñas del suelo. Son muy bonitas y todo, pero ya sea que las necesite quitar porque pueden tropezar, hacerle tropezar o ponerle una cinta adhesiva doble en la parte de abajo para que no se estén deslizando. Ponga las cosas que usted usa en las gavetas que pueda alcanzar. No ponga sus cosas en las gavetas de arriba, sino que usted pueda alcanzar sin tener que subirse en ningún, o ponerse en la punta de los dedos. Entonces tiene que estar bien estable y poder alcanzar sus cosas. Use tapetes que no se deslicen en la bañera. Eso es muy importante porque la bañera se pone resbalosa por el agua, el jabón y todo. Y entonces en el piso del baño también el agua se cae, sale de la bañera. Quizás entonces se necesita que ponga unos tapetes esos que son como de hule y que no se resbalan. Mejore la iluminación en su hogar. Lo que le estaba diciendo, necesita luces más brillantes para poder ver. Cuelgue las cortinas liguanas en sus ventanas o sombras para reducir el esplandor y que pueda tener una buena luz. Usa zapatos dentro y fuera de la casa. Las sandalias, pantuflas y andar descalzo puede causarle caídas también. Ok, entonces ahora tenemos la tercera razón por los peligros en la casa. Son los fuegos y las quemaduras. Alguien muere en un incendio cada tres horas y eso es bien triste. Aproximadamente el 85% de las muertes en incendios producen en los hogares. Así es que por eso necesitamos hacer que los hogares estén más seguros. Los cuerpos de bomberos respondieron a casi medio millón de incendios en los hogares, produciendo casi 3.000 muertos cada año. Esto fue en el 2011, pero es un promedio más o menos. La mayoría de las víctimas de incendios en realidad no mueren por las quemaduras a su piel, sino por asfixia, por los gases que están, el humo y todo eso. Pero aún así es terrible. Los cigarros son la causa principal de las muertes. Entonces hay que tener mucho cuidado si fuma, apagar bien ese cigarro antes de ponerlo en la basurera. Y la cocina es otra de las causas principales de incendios en los hogares. Por el gas que se deja desatendido, por las comidas que se dejan desatendidas y se queman y comienzan a causar incendios. Los riesgos por fuegos y quemaduras también han sido incrementados, causando más muertes en los niños menores de 4 años. Y también los adultos mayores de 65 años. Los africanos americanos y los indígenas americanos también tienen un incremento en el riesgo. Los americanos en pobreza extrema de cualquier tipo de raza y cualquier persona viviendo en las áreas rurales y los que viven en hogares no construidos de acuerdo a los estándares de construcción de las casas tienen aún mayor riesgo de perecer en un juego o por quemaduras. Entonces, estos factores de riesgo de incendio son de manera que más de un tercio de las muertes de estos incendios ocurren en los hogares sin alarmas de incendio. Entonces, es muy importante que tengan sus alarmas de incendio en los techos de cada piso. En el sótano, en el primer piso, en el segundo, si tiene tercero o cuarto. Donde esté, en cada piso tiene que haber alarma de incendio. La mayoría de los incendios residenciales ocurren durante los meses de invierno. Y eso es un gran problema quizás por los calentadores que se ponen por allí. Hay cortinas cerca, hay cosas que están cerca del calentador y agarran fuego. El uso de alcohol también contribuye muchísimo. 40% de las muertes en incendios en las casas. Eso es porque la gente no puede estar en toda su facultad mental y dejan desatendidos los cigarros, las cocinas, los calentadores y todo eso. Mucho más riesgo de si no estuvieran bajo la influencia del alcohol. Entonces, ¿cómo prevenir los incendios en las quemaduras? Nunca deje comida desatendida en la estufa. Nunca. Piensa que puede hacer varias cosas a la vez y cuidar al niño y cuando está el teléfono y cocinar y lavar la ropa y todo eso no se puede. Es muy peligroso. Mantenga el área de cocinar libre de objetos inflamables. Todo eso, agarra ollas que a veces se tienen cerca para agarrar la olla y estar probando la comida. Tienen que estar fuera del área donde cocina. Porque esas toallas y todo rápidamente se pueden agarrar fuego. Evite usar ropas con mangas largas o flojas. Esas mangas largas así grandotas de las batas y todo. Es mejor quitárselas y cambiarse de ropa antes de cocinar. Porque mientras está moviendo puede agarrar fuego. Nunca fume en la cama. Porque puede quedarse dormido y luego ese cigarro queda encendido y puede agarrar fuego. No vacíe cenizas humeantes en el basurero. Porque si están humeando quiere decir que todavía hay fuego. Pueden quemar cosas en la basura. Pueden agarrar fuego rápido con esas brasas o algo. Entonces mantenga siempre los cenizeros apartados de los muebles tapizados y de las cortinas. Porque también pueden agarrar fuego. Nunca pongan los calentadores portables cerca de materiales inflamables como decíamos las cortinas, las ropas, los juguetes, todo eso. Mantenga los fósforos y encendedores de esos de gasolina o algo fuera del alcance de los niños. Altísimo, enllavados, preferiblemente para que ellos no los encuentren. Incluso el tostador tiene que estar elevado porque pueden agarrar fuego incluso del tostador. Instale las alarmas de incendio y, como les decía, en cada piso y asegúrese que las baterías funcionan cada año por lo menos. Revise las baterías al principio de año, el primero de enero. Hágase una rutina que cada vez, ese día, en cada año va a chequear todas las alarmas y va a cambiar cualquier batería que se necesite. Otra cosa es que use baterías de litio que duran más y use alarmas que tengan botones de cancelar. Por si acaso una tostada se quemó y es una falsa alarma rápidamente, solo se cancela la alarma. En vez de estar sacando la batería o desactivando totalmente el aparato de alarma. Entonces, tienes que tener mucho cuidado de que se asegure que siempre las alarmas están funcionando. Ok, pruebe todas las alarmas cada mes para asegurarse de eso. Y planee un escape, un plan de escape en caso de incendio. Que toda su familia sepa, si hay un incendio, ¿dónde van a ir? ¿A dónde el vecino? ¿De enfrente o de lado? Y así ya se sabe. Cuando hay incendio, afuera, salgan y ya se sabe dónde se van a encontrar. Así no se están preocupando que dónde está el niño, que dónde está la abuelita. Si todo el mundo sabe dónde debe ir, deben de salir corriendo a ese lugar y a todos se reencuentran. Entonces, practique ese plan por lo menos dos veces al año. Y si es posible, instale y actualice sus irrigadores para incendios en el hogar. Lo mejor es tener irrigadores de agua dentro de la casa. Si puede construirlas así, bueno, si los puede instalar súper. Y si no, pues, hay que tener un fumigador. Un aparato para apagar incendios. Ser accesible en cada piso de la casa. Ok. Entonces, el otro peligro de los más frecuentes que causan muertes en los hogares es el ahogamiento por inmersión. Entre el 2005 y el 2009 vivieron un promedio de 3.500 muertos. Eso es un número enorme. Y todo por accidentes de gente bañándose. Y esto que no incluye la gente que andaba en botes. Entonces, aproximadamente 10 muertes diarias. Eso es demasiado, considerando que no todo el mundo tiene tiempo de ir a bañarse cada día. Además, 347 personas murieron de ahogamiento cada año por accidentes relacionados con botes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los niños menores de 14 años porque son más intrépidos. Ellos quieren nadar, quieren probar, pero si no están supervisados es un gran peligro. Entonces, de cada niño que muere por ahogamiento, otros 5 reciben cuidados de emergencia por lesiones no fatales. O sea que, el número de los que mueren es enorme, pero aún así de los que se lastiman o los que están casi por morirse son casi incluso el mismo número. Entonces, es demasiado el número de niños que son afectados por ahogamiento, por inmersión. Más del 50% de las víctimas ahogadas tratadas en los cuartos de emergencia reciben hospitalización. O sea que, más de la mitad de ellos son afectados por varios días o por toda su vida. Porque incluso, cuando la persona está ahogando y si el oxígeno no llegó al cerebro por cierto número de minutos, puede tener problemas de memoria, de aprendizaje y pérdida de función básica. Incluso, terminar en un estado vegetal permanente. Por eso, hay que tener mucho cuidado cuando los niños están en el agua, siempre supervisarlo. Otros factores de riesgo en ahogamiento es que la mayoría son hombres. El 80% de los muertos por ahogo son hombres. Los niños son también, las estadísticas muchísimo, son altas. Especialmente los pequeñitos, entre uno y cuatro años. Ya cuando comienzan a caminar y se meten y no, y se escapan de la casa y se meten a las piscinas de ellos, de los vecinos, eso es muy peligroso. En el 2009, los niños entre uno a cuatro años de edad murieron por accidentes. Más del 30% murieron por ahogamiento. Y eso fue en las piscinas de los hogares de ellos. Por eso, hay alarmas que se pueden poner en las piscinas para que suenen cuando hay movimiento en el agua. Hay que poner trabas en las puertas de las casas altísimas para que los niños no alcancen ni siquiera subiéndose a las sillas. Algo que sea bien complicado, que ellos no pueden abrir, al menos hasta que puedan entender el peligro. Entre las edades de uno a catorce, las muertes de ahogamientos son la segunda causa más probable de accidentes fatales. Eso es altísimo. Muy peligroso. Además, las minorías, entre el 2005 y el 2009, estos índices de ahogamiento entre africanos y americanos, fueron mucho más altos que entre otras razas. Entonces, hay que hablar con estos niños, tratar de cuidarles, supervisarles y hacerles entender que tienen que tener mucho cuidado en el agua. Los factores como acceso a las piscinas, el deseo y la falta de deseo de aprender, eso también puede afectar en que los niños tengan accidentes de ahogamiento. Hay que animar a los niños que aprendan, pero hay que hacerlo de forma supervisada. Los índices disponibles son basados en la población, no en la participación. Así que, estos índices pudieran ser terminados por participación en actividades relacionadas con agua. Las diferencias entre las minorías fueron aún más grandes con respecto a los blancos. O sea que, siempre este índice marcado acentuando las personas de otras razas. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estar al ojo al Cristo. Vamos a ver, las formas de prevenir los ahogamientos por inmersión, supervisión, es lo más principal. Dentro y alrededor del agua, porque también cuando están alrededor, ellos pueden subirse de las gradas, pueden abrir las puertas sin que se dé cuenta y meterse en la piscina. Entonces, hay que asignar a un adulto responsable para que cuide a los niños pequeños. Y hay que tener la supervisión de contacto. Siempre decirle, ok, tiene que estar agrado de mi mano. O agrado de la mano del niño mayor. O agrado de alguien que pueda confiarse que si el niño sale corriendo, uno se da cuenta porque siente que lo dejó de agarrar. Este, el adulto no puede estar jugando, distrayéndose, como dije, ni con teléfonos, ni con IPs, ni con nada. Porque es una, esto pasa muy silenciosamente, muy rápido. Y hay que asegurarse que siempre está un adulto atendiendo a los niños y también que hayan salvavidas en las áreas de baños públicos. Este, hay que usar un sistema de compañero. Siempre decirle a alguien, debe de nadar con un amigo, siempre. Un amigo que no tome licor, por supuesto. Seleccione sitios para nadar que tengan salvavidas. Siempre que sea posible, hay que fijarse, ok, si tiene salvavidas, ok, es un lugar un poco más seguro. Seguridad cuando hay problemas de ataques. Las personas que les dan ataques epilépticos o de ese tipo, tienen que tener más seguridad todavía. Una persona adulta, asignada, solo esa persona para que esté observándolo todo el tiempo en caso que tenga un ataque en el agua. Porque eso es muy, muy peligroso. También, algo muy importante es usar chaquetas salvavidas, pero de las especiales, de las que tienen agarradores y todo eso. No de las de juguete ni de las de muñequito. Solo esos no van a salvar a alguien. Se les puede enzafar. Entonces, tienen que ser unas chaquetas salvavidas especiales aseguradas. Es muy importante que aprendan a nadar. Hay que darles lecciones de natación a los niños para que ellos comiencen a aprender a nadar desde pequeños, pero supervisados. Que ellos entiendan que hay barreras y las aprendan a respetar. Y que las piscinas tengan baranda para prevenir el acceso cuando no están supervisando. Otra cosa muy importante es aprender CPR o resucitación artificial. En caso que haya una emergencia, puede lograr mantener la vida de la persona hasta que lleguen los paramédicos y las ambulancias y todo eso a continuar ayudando. Los juguetes de aire o esponja que venden no son seguros. No se confíen de que los niños, oh, está flotando ahorita, pero luego el muñequito se dobló o las cosas infladas se zafaron y no tienen ninguna salvación para el niño. Entonces, tienen que usar chaquetas salvavidas aseguradas y bien prensadas. Otra cosa muy importante es evitar el alcohol. Que no hay que tomar ni antes ni durante estar nadando. Porque pierde la capacidad física y mental. Entonces, tampoco puede beber mientras está supervisando a los niños. Otras indicaciones para esto, para evitar accidentes por inmersión, es que no se deben dejar que los nadadores hiperventilen. A veces los niños piensan que se agarran suficiente aire y se meten en el agua. Pueden pasar mucho más tiempo y ganar una competencia con sus amiguitos o parientes o algo. Hay que decirles que eso no. Aunque lo usen para tratar de agarrar mucho aire y nadar un poquito más largo. No, eso es muy peligroso porque en eso que hiperventilan pueden quedar inconscientes. Se pueden desmayar en el agua y se pueden ahogar. Entonces, eso es muy peligroso. No hay que dejarles hiperventilar. O sea, hay que decirle, aprenda a nadar, agarra aire poquito a poco, cada paso, y así va manteniendo el ritmo. Y acostumbrándose a nadar apropiadamente. Hay que investigar el clima. Porque los rayos son muy peligrosos. Las tormentas pueden cambiar. La marea puede cambiar. Todas esas cosas es muy importante investigarlas. Los vientos fuertes y las tormentas con relámpagos son muy peligrosas. Nadie debe estar nadando mientras hay relámpagos. Porque los rayos pueden venir a la gente que está en el agua. Si tiene una piscina en la casa, instale su baranda en todos los cuatro lados de la piscina. Sepárala completamente del área del patio. Para que los niños no tengan acceso a la piscina mientras andan jugando en el patio. La baranda debe ser por lo menos de cuatro pies de alta. Y use puertas que se cierran bien con llave y que los niños no puedan abrirla. Ya sea un candado o una cosa que los niños pequeños no pueden abrirle. Aparte los juguetes de la piscina y de su plataforma. A veces los niños que miran juguetes cerca de la piscina dicen Oh, yo quiero el juguete. Y después se van acercando a la piscina y después se quieren agarrar el juguete y se pueden caer en la piscina o simplemente después se les antoja meterse al agua. Entonces esos juguetes atraen a los niños y eso produce más peligros. También alguien puede andar caminando normal cerca de la piscina y si hay juguetes que le hagan tropezar puede caer sin estar preparado y sin que haya nadie supervisando. Entonces otras cosas muy importantes que recordar. Si está dentro o alrededor de depósitos de agua tiene que usar salvavidas aprobadas por los guardacostas de los Estados Unidos. Estas chaquetas reducen el riesgo de los nadadores a todo nivel. Aprende y obedezca el significado de las banderas de precaución. Cuando vayas a un área, un balneario o algo, mire si hay banderas que indican cuál es el riesgo de nadar en ese momento. Entonces están especificadas por colores a veces. Quizás el anaranjado es peligroso, el rojo es peligroso, el verde está bien. Entonces hay que preguntar cuál es la nomenclatura que están usando y qué significa para saber actuar a acorde. De acuerdo. Alértese de las olas peligrosas y señales de corrientes de resaca. Si hay corrientes de resaca, entonces no trate de nadar en contra de la corriente, sino que a la par. Se va así, paralelo a la orilla y va avanzando y cada vez se va acercando más a la orilla. Pero no puede salir de frente de una vez. Porque no va a ningún lado, se cansa y no avanza. Esto es lo que tenemos aquí también explicado. Ok. El otro peligro de los más grandes que hay que causan muerte es la asfixia y el ahogamiento. Los accidentes de asfixia o estrangulación y ahogo han matado más de mil niños en Estados Unidos en el 2010. La mayoría de estos niños, que es el 77% altísimo, eran menores de un año. Tengan mucho cuidado porque ellos no pueden tragar o porque ellos andan buscando toda cosita para meter en la boca. Entonces, por eso los niños menores de un año aún necesitan mucho más supervisión todo el tiempo. Porque son muy rápidos y pueden encontrar algo que meterse y se les puede ir en el área del oxígeno. En el 2011, más de 22.000 niños fueron atendidos en el hospital, en los lugares de emergencia, por asfixias no fatales. Y la mayoría de esas muertes y lesiones por asfixia en los niños ocurren en los ambientes de dormir o inseguros. Entonces, asegúrese que los bebés no tengan cosas cerca de su cara cuando duermen y que todo alrededor esté seguro. Cosas plásticas ellos las quieren poner para jugar en la cabeza. No hay que permitirles, no hay que dejarles acceso a eso. Los riesgos de asfixia son predecibles y prevenibles. ¿Cómo prevenirlos entonces? Hay que crear un ambiente de dormir seguro. Entonces, siempre pongan a los bebés boca arriba para que nada les toque la carita. Y una superficie firme, por si acaso ellos se botean o no, no quede la naricita pegada. El lugar más seguro para que duerman los bebés es su cuna o su moces. No es la misma cama como los papás. ¿Por qué? Entonces, hay muchas cosas alrededor, hay almohadas grandes, hay cobijas, hay cosas y los papás pueden incluso presionarlos con el peso en una noche, dormidos. Entonces, mantenga todos los juguetes fuera de la cama. Peluches, cobijas, ropa de cama. Todo tiene que estar fuera. Use unas cobijas que se agarran del bebé y que no lo vayan a quedar sueltas. Entonces, no pongan objetos como movibles de esos que tienen música arriba del mural o el museo que pueden caerse. Asegúrelo mientras come y juega. Asegúre a su bebé mientras come y juega. Hay que cortar pedacitos bien pequeños para que ellos puedan tragar, puedan comer cuando comienzan a comer. Y hay que supervisar los bebés y los niños durante la comida, todo el tiempo, mientras están comiendo. Asegúrese que no estén hablando mucho y corriéndose porque pueden ahogarse mientras están. Además, no hay que dejarles comer mientras los niños juegan o corren. Y hay que leer las instrucciones y recomendaciones sobre las etiquetas de peligro de asfixia en los empaques. Es muy importante leer esa información para asegurarse que guarde, que bote todo eso que es peligroso para los niños. Y también es muy importante aprender a C.P.R. o a resucitación artificial. En caso que pase algo, usted puede salvar la vida de su niño. En caso que se traiga algo y se le quede pegado, se puede aplicar una técnica de presionar el estómago para hacer que salga el objeto. Y él se haya atorado ahí. Entonces, hay que actualizar ese entrenamiento cada dos años. Entonces, vamos a cortar por ahora y vamos a incluir el entrenamiento y las formas de cómo evitarlo en la siguiente presentación. Muchas gracias por su atención.